Vamos ahora a San Cristóbal a conectar con Carlos Valdés y las principales informaciones en este resumen. Buenas noches, este es un resumen especial desde la provincia de San Cristóbal. Vamos de inmediato con las informaciones. Finalmente fue entregado a sus familiares, el ex tesorero de la alcaldía del distrito municipal de Atillo, Obelio de los Santos, quien estuvo desaparecido por más de un mes y fue encontrado por la Policía Nacional en el sector de Villa Francisca de la ciudad capital. Se recuerda que el alcalde de Atillo, Félix Polanco, denunció que el ex tesorero de Obelio de los Santos no había entregado los informes financieros de ese nuevo distrito a la Liga Municipal Dominicana, razón por la cual el ejecutivo municipal llamó la atención al profesional de la contabilidad que abandonó su trabajo sin ninguna justificación. En otra información, el juez del Tribunal de Atención Permanente de este distrito judicial impuso una medida de coerción de tres meses de prisión preventiva al supuesto líder de una banda que penetró a una tienda propiedad de un empresario chino en esta localidad sureña. La medida de coerción fue impuesta al nombrado Santos Díaz Ortiz, de 22 años de edad, quien deberá cumplir la condena en la cárcel preventiva de Najayo, según la sentencia. Continuando con las noticias, tras la denuncia hecha por dirigentes comunitarios al ministro de Interior y Policía, Carlos Almarante Baret. La Policía Nacional en esta localidad sureña está realizando operativos en contra de varios males sociales que afectan a esta zona. En estos operativos, el Cuerpo del Orden Público ha incautado escenas de bocinas, jucas, máquinas, tragamonedas y otros artículos en diferentes sectores y barriadas de esta localidad. En una última información, en el ámbito deportivo, con más de 200 competidores confirmados, será realizado el próximo domingo 13 de mayo el Rally San Cristóbal 2018, un evento planificado para el deleite de todas las familias amantes a este singular deporte. En una rueda de prensa, realizada en la oficina principal de la empresa Ecopetróleo en la ciudad capital, el presidente del comité organizador de este evento deportivo, Cesarín Ramírez, dijo que el mismo estará cubriendo 80 kilómetros con la ruta San Cristóbal Baní y un recorrido por los municipios y comunidades de Cambita, Mucha Agua, Yaguate, Paltesia, El Recodo, entre otras. Cesarín Ramírez detalló que en esta competencia se estarán disputando los premios en cuatro categorías como son Boogie, Enduro, 4Wheel y Jeep. Este fue el resumen de noticias de la provincia de San Cristóbal. Regreso contigo de nuevo al set de noticias.